Enero, Nuggets enfrentando al Thunder que ha ganado 13 de 19 partidos jugando como local y Russell Westbrook buscando su triple doble número 17 en esta temporada. Sí, el 17 y acá el jumper y no señor, pero Westbrook con el rebote se las genera el solo. Westbrook desde la línea de 3 y sí señor, el triple Westbrook. Steven Adams y sí, el marcador se empataba. Estos dos se entienden bastante bien, a Westbrook le faltaban dos asistencias para llegar al triple doble en el cuarto cuarto. El Thunder estaba arriba por 8 y acá Nelson desde la línea de 3 y conseguía el ding ding. El Thunder estaba arriba, Westbrook. ¡Ah sí! Sí señor, dos puntos y con esta asistencia Russell Westbrook consiguió su triple doble número 17 en esta temporada y acá desde la línea de 3, hace todo este señor ganó el Thunder.